Las últimas jornadas de la semana llegan marcadas por inestabilidad en el cielo, pasando de una jornada con sol y nubes a días lluviosos previstos para el viernes, sábado y el próximo lunes. En cuanto a las temperaturas, la máxima fluctuará de los 23 grados de hoy hasta los 19 del próximo sábado para subir nuevamente a los 24 el próximo lunes. La mínima descenderá de los 9 grados a los 6. Las rachas de viento de estos días estarán en torno a los 10 kilómetros hora. Esta tarde el cielo continuará con presencia de sol y nubes. El mercurio fijará la temperatura máxima de este jueves en los 23 grados y la mínima en los 9. Las rachas de viento serán de 15 kilómetros hora de componente este. Y mañana viernes la jornada amanecerá con precipitaciones presentes hasta el final de la tarde. Los termómetros registrarán 22 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. En cuanto a las rachas de viento serán de 10 kilómetros hora de componente sureste. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.